hola mi vida youtube que tal estáis aquí para máximo hoy me llegó otro pedido yo no paro la verdad estoy muy contento es el último no porque tiene que llegar a otro pero bueno ya a ver cuándo pero sí tengo que estar una clienta pero bueno vamos a ver así que este es mío también como ayer era lo de los de los maquillajes también era para mí y bueno así a ver a ver aquí vamos a ver yo ya sé cuál es pero bueno siempre una ilusión no vale aquí tenemos la lista creo la lista de la lista de precio que bueno yo no es un gran utilizo el la oferta vale de marzo vale tenemos tenemos esto mira el catálogo nuevo este el catálogo nuevo por fin que ahora está bien hecho la verdad lo hicieron muy muy bien esta vez y qué más ahora empezamos mira cuánto la verdad que pedían mucho pero bueno mira qué grande madre mía qué guay mira aquí la fibra vale sabor de chocolate mi batido que la verdad que me batido mira que enorme está la mezcla al gremio de dulce mira que grande chico mira que grande qué guay luego compré el jabón espera pero ah ah y va que susto vale este dos en uno e shampoo y gel pensan que dicen no el gel confundí con otro luego compré el desodorante vale venía una oferta dos y luego mi pasta de dientes vale que es la verdad que me encantó mi pasta de dientes la verdad que me encantó porque la otra el gel y no me gusta muchísimo pero claro aquí otro otro de esto y aquí creo que es el precio del de la oferta de este de marzo así que nada la verdad muy contento la verdad muy contento y bueno y aquí vamos ok bueno chicos hablamos chau chau